Los habitantes de calle llegaron hasta las puertas del almacén. Uno de ellos se acerca a la ventana y empieza a sacar del establecimiento lo que serían pares de zapato y se los lanza a su cómplice quien los va guardando en un costal. En el video que fue grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona también se ve a los dos delincuentes quienes empezaron a cometer el robo hacia las 11 y 30 de la noche en el barrio Torcoroma. También se alcanza a apreciar en la grabación cuando los habitantes de calle se cambian de zapatos, los que llevaban puestos por unos nuevos. Los dos sujetos llevaban varios minutos cometiendo el robo cuando fueron sorprendidos por un ciudadano que se acerca, les dice algo y los dos hombres emprenden la huida con la mercancía. Los ciudadanos denuncian los robos de manera constante en esta zona y piden a las autoridades competentes dar con los responsables de este nuevo hecho delictivo que deja pérdidas materiales al dueño del local comercial.